Hola que tal mi gente linda de Esmeraldas, les comento que el fútbol regresó. Fútbol de primera tenemos aquí en el estadio Fulker Anderson a los años, pero volvimos a vivir una fiesta sumamente impresionante y vamos a preguntar a la ciudadanía esmeraldeña cómo ve a Vargas Torre para su inicio de local. Era hora que viniera aquí hermano, ya estamos pasando tantas cosas, por lo menos esto arreglarlo aquí a Esmeralda que está pasando. Y que viva Vargas Torre, vamos apoyalo, vamos. Sí, algo visto mucho tiempo que Esmeralda estaba sin fútbol, de primera. Esperemos que nos dé esa fascinación, esa alegría de que gane el día de hoy. Cómo está viniendo, cómo se ve y se está disfrutando esta fiesta. Estamos regresando después de mucho tiempo, muchos años, pero estamos aquí viviendo el deporte, lo que más amamos. ¡Va, amigo Bonner! ¡Va el 8! 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 ¡Al medio! ¡Oye! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Va lo que vuele! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Cañón! ¡Pila! ¡Pila que fue el primer gol aquí! ¡Porque era Anderson! ¡Ya viste! ¡Yo lo dije! ¡Ya viste! ¡Yo lo dije! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.